Para conmemorar un día importante a nivel internacional, como es el 5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente. Desde la Consejería de Medio Ambiente, desde la Consejería de Cultura y Patrimonio, hemos querido hacer una actividad específica y de mejor lugar dentro del patrimonio minero del IRAN. Bueno, sabéis que los 200 años de explotación directa de la minería ha hecho que tengamos y no nos reconozcamos uno de los paisajes endémicos más importantes de Europa. En concreto, vamos a centrarnos en los humedales de los áridos. Los humedales de los áridos, en un secarral, es por la acción del hombre del relave del mineral por flotación, o sea, la trituración del granito sobrante de las primeras explotaciones, se ha creado un paisaje totalmente endémico, un humedal dentro de un secarral. A partir de eso aparece la aparición de aves, en concreto, que actúan sobre ese biotopo, sobre ese sistema, actúan como depredador. Es el caso del abejarruco. El abejarruco se encuentra en un paisaje de galería dentro de un secarral, anida, anida en talud, anida en acantilado, y se prepara para su presa, que sabéis que son las avispas, las abejas, fundamentalmente el abejor. Es curioso porque vamos a ver un dique de áridos de la molienda del mineral, donde este abeja anida. Después, como no podía ser de otra forma, nos vamos a ir al Pozo de San Vicente, vamos a analizar las características del Pozo de San Vicente, lo que pasó, lo que ocurrió, que yo creo que ya todo lo presente lo sabemos, y más de mil escritos tenemos sobre él. Vamos a bajar por el Talud, vamos a bajar por el Talud a las 10 de la mañana, antes que venga la calor de lo que es el lavadero gravimétrico de la mina de Cristo del Valle, para llegar y que vean lo endémico también, puro de linares en humedad, lo que es un sucabón minero de desagüe, de la concesión San Martín 1 y 2, famoso Pozo Cero, con sus chimeneas impresionantes de 56 metros. De ladrillos hechos con ladrillos de la moderna, que son cosas que no se deben olvidar. Y vamos a entrar a lo que es un sucabón minero, que es una explotación en vertical, en planos inclinados, apoyándose en una rafa romana, y que servía de desagüe para la misma minería, para que el trasiego que se hacía arriba, el laboreo no tuviera agua. Va a ser muy bonito porque la gente va a experimentar lo que era un sucabón, que ya está entibado, lo que era un sucabón minero y lo que era la expresión de una galería. Y posteriormente, como muy bien ha dicho Marifé, pues nos volveremos aquí a la sede, con el fin de Antonio, biólogo, nos explique o explique cómo se estructura un cuaderno de campo y ponerle la anilla a los pájaros para su seguimiento. No con GPS, pero por lo menos para su seguimiento. Yo quisiera, de nuevo, reivindicar el concepto de patrimonio de la humanidad del olivar, del olivar sobre granito, no sobre áridos y sobre fundiciones. Y sabéis que va a haber una reforma a 15 años vista, donde las lindas, donde las camas se van a abrir para la nueva explotación. Lo que va a permitir, y es una cosa que debemos de pensarla seriamente, si es verdad que se quiere aunar el concepto de patrimonio de la humanidad al tema del olivar adscrito a los restos mineros, a los esqueletos mineros, qué mejor forma que en esa reforma que se va a producir en los 15 años, en 15 años los campos mineros van a quedar totalmente abiertos. Todos los esqueletos vivientes de los restos mineros van a quedar abiertos. Entonces, es una medida de reivindicación de nuestro patrimonio que sí cohabita con el olivar. El olivar es más tardío, porque el Linares no tiene olivar hasta hace 90 años, eran tierras yermas por la explotación minera. Y ahora tenemos un olivar que, conjuntamente con el patrimonio minero, que así se va a reconocer o se intenta reconocer a nivel internacional, deberíamos de vosotros, como medio de comunicación, hacer hincapié en ese tema. Dicho esto, ya ha pasado episodio por Valladolid y Arugadiel por Valdollano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!